Porque Él, recibiendo el bautismo, Él que no tenía pecado, Jesús, no necesitaba bautizarse para ser limpiado del pecado original, ya que no lo tenía. Pero se bautizó porque oficialmente aceptó la voluntad de su Padre. Y cuando recibió el agua, el agua del río Jordán no le sirvió para limpiarse del pecado, más bien para cargarse de nuestros pecados. Él, en ese momento, se cargó de todas nuestras culpas. No solamente de la gente que ya se había limpiado recibiendo el bautismo en el mismo mientras que Jesús estaba en el Jordán, sino también de la culpa de nosotros que hemos venido dos mil años después y de todos los que vendrán después de nosotros. Se cargó de nuestras culpas y lo llevó hasta la cruz. Pero la cruz no nos recuerda solamente ese amor tan grande de Jesús hacia cada uno de nosotros. Ven cómo Jesús en la cruz tiene los brazos abiertos. Y cómo un padre, una madre, que cuando viene, volver a su casa, a sus hijos, se abre los brazos para abrazarlos, ¿verdad? Este Jesús tiene los brazos abiertos para abrazar a cada uno de nosotros. Y a decir, además, hermanos queridos, la cruz es una puerta, es un destino, es un llamado. Cada uno de ustedes es llamado a cruzar los umbrales de la cruz. Cada uno de ustedes, si pensáis que creer, que tener fe en mí, quiere decir, no sufrir, bueno, están fallados. Porque en verdad, creer en mí, quiere decir, recibir una fuerza más para salir adelante. Para no huir de la cruz, enfrentarla con su ayuda y con su ejemplo.